Introducción. El problema. En la avicultura comercial, las infecciones virales pueden ocasionar pérdidas económicas significativas. Si las parvadas no están lo suficientemente protegidas mediante la vacunación, los patógenos pueden propagarse rápidamente entre las aves. Tres enfermedades altamente contagiosas en las aves de corral son causadas por el virus MD, responsable de la enfermedad de Matic, el virus ND que causa la enfermedad de Newcastle y el virus IBD que causa la enfermedad de Gumboro. Fusion ND-IBD es la primera vacuna que proporciona inmunización contra los tres virus. Con una sola dosis de Fusion ND-IBD, la parvada estará protegida contra Matic, Newcastle y la enfermedad de Gumboro. Fusion ND-IBD es una vacuna que utiliza el virus del herpes de los pavos o HVT como vector. HVT es un vector ideal porque está estrechamente relacionado con el virus MD, pero no es patógeno en pollos. La vacunación con Fusion ND-IBD desencadena la respuesta inmune específica hacia los tres agentes, dando como resultado la producción de anticuerpos y la inmunidad mediada por células. Tecnología Fusion ND-IBD La vacuna Fusion ND-IBD provoca una respuesta inmune contra las proteínas de los virus MD, ND e IBD. Hemos logrado esto utilizando un gen de proteína BP2 del virus EBD, así como el gen de la proteína F del virus ND, y combinando ambos genes con secuencias reguladoras optimizadas en un casete de construcción dual que se inserta en el genoma HVT. Como resultado, la proteína BP2 del virus IBD y la proteína F del virus ND se expresan en las aves vacunadas con Fusion ND-IBD, lo cual induce protección contra las tres enfermedades. Beneficios de Fusion ND-IBD Dado que el HVT es un virus persistente que provoca una respuesta inmune constante, tanto humoral como celular después de su aplicación, Fusion ND-IBD proporciona inmunidad a largo plazo. Y dado que el HPT es seguro y no patógeno para los pollos, no hay reacciones HVT post vacunación. Los anticuerpos maternos no afectan la vacuna y protegerán a los pollitos mientras se desarrolla la inmunidad contra el MD, ND y la IBD. La vacunación con Fusion ND-IBD en la incubadora reduce o elimina la cantidad de vacunaciones en la granja en la protección de enfermedades y proporciona inmunidad a largo plazo contra los virus MD, ND e IBD para mejorar el rendimiento, la salud y el bienestar de su parvada. Fusion ND-IBD Siempre produciendo más.